Mientras tanto, nosotros nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la doctora en Derecho Marcela Leticia López Erna, quien es especialista en temas de la mujer y precisamente en esta fecha del 8 de marzo. Nos da mucho gusto recibirte, Marcela. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Claudia. Un gusto estar contigo y con Sergio. Muchas gracias por invitarme. Oye, hay muchos temas que estábamos hablando. Hay que partir desde el feminismo. Bueno, platícanos qué es ser feminista y qué sí y qué no. Mira, me gusta mucho una pequeña frase que recientemente se pone sobre qué es feminismo y qué es incluso mordazno. Es esta idea radical de que las mujeres somos seres humanos y de que necesitamos y merecemos tener derechos humanos en igualdad. Eso es el feminismo, básicamente. Una lucha por conseguir la igualdad para poder tener acceso a todos los derechos en las mismas condiciones que el resto de las personas. Es una lucha que lleva mucho tiempo, ¿no? Hablábamos hace ratito, veíamos una nota como desde el momento en el que las mujeres, incluso desde antes, consiguieron primero el derecho al voto, por ejemplo, y cómo es algo muy cercano. ¿Cómo ha sido esta lucha aquí en México, en Aguascalientes y qué falta todavía? Bueno, la lucha en Aguascalientes yo creo que ha sido muy silenciosa durante mucho tiempo, pero de pronto ya estamos aquí y tenemos, según dice la ley, una igualdad, pero no una igualdad sustantiva. Entonces, ¿qué es lo que nos falta y qué es por lo que estamos luchando en este momento? Pues justo eso, por tener la igualdad sustantiva. No es suficiente que la norma diga que somos iguales, cuando en la práctica no es cierto que somos iguales. Por decirte algunas estadísticas, a nivel internacional solamente el 1% de la propiedad privada pertenece a mujeres. Esto quiere decir solamente una casa, solamente un lote, solamente un terreno por cada 100 está a nombre de una mujer. Esto, ¿qué consecuencias trae? Bueno, si no tienes de dónde agarrarte porque no tienes un patrimonio, muy probablemente te vas a quedar en el lugar donde estés, independientemente de las condiciones en las que estés. Sean de violencia o no lo sean, pero te quedas porque no tienes de dónde asirte, ¿no? Entonces, modificar este tipo de circunstancias, pues es algo que es apremiante. Y eso digo, hablando por un tema patrimonial, que son violencias un poco más silenciosas, pero otras estadísticas de nuestro país nos dicen que, por ejemplo, de manera cotidiana, hoy y todos los días, ocurren 10 homicidios a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. De ahí que sea relevante que los nombremos como feminicidios, para que se sepa que las razones específicas por las cuales están ocurriendo estas muertes de mujeres, pues es por la indefensión y por este poder que se sabe que se tiene para poder hacerlo y para poder hacerlo muchas veces en impunidad, ¿no? Y eso en cuanto a homicidios, pero bueno, también una cifra más alta. Hay 60 violaciones diarias en nuestro país, ¿no? Y luego todavía viene México Evalúa, señala que hay una cifra negra en torno a esto, que es, alcanza incluso hasta el 99% de este tipo de casos de agresiones sexuales que ni siquiera son denunciadas. Por todo el contexto que trae como consecuencia el denunciar una violación y cómo luego se le revictimiza a la víctima, ¿no? Es porque andabas ahí, porque estabas a esa hora, porque estabas vestida así. Porque te emborrachaste. Así es. Ahora, en el tema precisamente de la mujer, se han dado pasos importantes, pero aunque todas pueden desempeñar el trabajo de cualquier hombre, también es una realidad que aunque lo desempeñen, el tema económico no es igual. Es un tema delicado. Sí, todavía la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres para poder llevar a cabo unas mismas funciones sigue siendo aproximadamente como del 20%. Entonces, a esto todavía hay que sumarle que la exigencia que se le impone a la mujer para realizar estas funciones también es mayor. Porque es como, bueno, sí te vas a trabajar, pero no puedes descuidar a tus hijos. Tienes que llegar a hacer el lavado y el planchado y a poner el lonche. Y entonces, tenemos que hablar también del tema de las dobles y las triples jornadas, que hoy, si bien han estado reconocidas ya a través de diferentes tesis jurisprudenciales por parte de la Corte, en que se intenta reivindicar esta función esencial que llevamos a cabo. Una gran parte del Producto Interno Bruto es justo las labores de cuidado que no son reconocidas a las mujeres. Que además, el tema de que, ay, tus hijos no son hijos de los dos y las tareas se comparten por lo mismo. Pero, algo que yo siempre me he preguntado, y en Estados Unidos sí se logra ver más, pero no tienen ni siquiera cambiador los baños de hombres, además los de mujeres. Algo tan sencillo y tan simple, porque bueno, pues tú le puedes decir, oye, échame la mano en cambiarle el pañal al bebé, pero ni siquiera hay un lugar adaptado para hacerlo en el baño de hombres. En el de mujeres sí lo hay. Pues es que son estereotipos de género que no hemos logrado abatir por completo. No ahí vamos en el caminito, pero la verdad es que falta muchísimo todavía. Y se puede hacer algo para que, aunque sean pequeñas cositas, se vayan avanzando. Digo, ya se logró el 50 más 1, ya se ha avanzado en muchos temas, pero creo que en algo tan simple y tan práctico, a veces creo que, volvemos a lo mismo, ahí somos invisibles. ¿O hay tareas que dicen, esta tarea es específica para la mujer? Bueno, pues es que yo creo que estamos todos en deconstrucción. Al final del día, esta sociedad en la que estamos, la cultura que tenemos occidental, bajo esta premisa de que los hombres están hechos para el espacio público, para tomar las decisiones, para mover el dinero y las mujeres para el espacio privado, es difícil incluso para nosotros erradicarla. Todavía hoy se hacen estas revelaciones de género cuando están embarazadas para poder adelantar e imponer este cajón de prejuicios, porque esos son los estereotipos de género, desde antes de que nazcan a los niños o a las niñas. Cuando quién sabe qué tan oportuno o de festejo sea, que se sepa que es niño o que es niña, porque, por ejemplo, en nuestro país, nacer niña ya te pone en una situación así como de mucha más exposición a la violencia, de acuerdo a la estadística, que nacer niño. Entonces, a lo mejor tendríamos que estar luchando porque no haya esta diferenciación en torno a qué es lo que va a tener que hacer una vez que nazca, para que las condiciones de equidad sean más realistas. Incluso hasta el tema de equidad, cuando una mujer está embarazada, yo ahí recordé esa frase mientras estaba en el camerino, me dijeron, ay, te íbamos a nombrar tal, pero te embarazaste muy rápido. Eso me dijeron, hace casi nueve años. Y dije, pero ¿cómo por qué? O sea, como si fuera un problema el estar embarazada. Pues sí. Y hasta hoy me caí en cuenta que no estuvo bien lo que dijeron. De pronto el tema de la igualdad se espera que seamos hombres, ¿no? Para que te tratemos igual, pues tienes que hacer como hombre. Tienes que, por ejemplo, si quieres un trabajo que sea de mayor responsabilidad, pues estar dispuesta a ceder muchos espacios o muchos horarios para que estés ahí, ¿no? Y de pronto también esto es muy complejo, porque nosotros cargamos también con esto que se conoce como piso pegajoso y el techo de concreto. Nos autoexigimos porque pensamos que como parte de este proceso y de estos estereotipos, pues a mí me toca y voy a ser una mala madre si no cumplo con estos satisfactorios. Es un tema muy complejo, pero pues al final es como adentrarle. Me parece que algo que hoy es indispensable, apremiante poner sobre la mesa, pues es al final todos estamos en diferentes momentos de deconstrucción. Todos tenemos un algo machista y todavía más grande o más pequeño, pero necesitamos al final del día irlo evidenciando para poder descartar todo eso que nos hace daño como sociedad y que impide la igualdad. Y a ser consciente cuando se hacen ese tipo de actitudes, no porque estén, no porque las queramos decir o hacer, simplemente porque venimos de muchos años de una sociedad machista. Así es. Sé que hoy es un día principalmente escuchar las voces de las mujeres. ¿Qué nos recomendarías a los hombres? ¿Qué podemos hacer el día de hoy? ¿Escuchar, informarnos qué podemos hacer o qué papel tomar para ayudar el día de hoy? Justo las dos cosas que acabas de decir son muy importantes. Escuchar porque el día de hoy nosotros tenemos que decir lo que necesitamos. De pronto también se ha pretendido desde esta visión patriarcal que sean los hombres quienes nos digan que sí y que no se puede y cómo tiene que ser el feminismo y cómo no. Y por eso se dice mucho esto de no son las formas, ¿no? Desde esta visión patriarcal. Hoy les toca escuchar, saber cuáles son las necesidades que tenemos y por supuesto informarse para que sepan cuál es el trasfondo de esto. Que no se piense que es un tema así como radical, porque no es radical el querer tener derechos, no es radical el querer tener una vida libre de violencia. En realidad se trata de eso. ¿Qué pueden hacer? Pues ser aliados desde la perspectiva de favorecer que esto ocurra. Lo que decía ahorita Claudia es súper importante. El que podamos nosotros acceder a un entorno de igualdad tiene que ver con que ustedes asuman también las labores que les toca dentro de esta sociedad, sobre todo en torno a esas labores de cuidado. Porque no suelen ser las que la mayor parte de las personas quieren hacer justo porque no tienen una remuneración económica, justo porque no tienen un reconocimiento, ¿no? Pero el que le entren permite que nosotros tengamos también la posibilidad de ahora sí tener espacios y tiempos para poder desarrollarnos. Y al final no es un favor, es simplemente pues hagan lo que les toca para que nosotros también podamos hacer lo que nos toca e incluso más, ¿no? Claro. Lamentablemente, Marcela, se nos acabó el tiempo. Nos encantaría que volvieras a venir y que tomes este canal como un espacio para hacer un poco consciente a la población de qué podemos hacer también desde la sociedad para poder ayudar a una igualdad, no solamente de dientes para afuera, sino una igualdad real. Y hoy, este día, yo creo que también empezar a ser conscientes de cada una de las acciones que tenemos. Por lo menos hoy, el Día Internacional de la Mujer, darnos cuenta que todavía nos falta mucho por hacer. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y es Marcela Leticia López Erna, doctora en Derecho. Hacemos una pausa, no se despegue, tenemos más información. Gracias.